Y yo tengo la vida de fiesta Y yo tengo mi vida de fiesta Y porque se terminaron las treinta y un mil excusas para verte Nunca tuve el coraje para mandarte al cielo y olvidarte mil veces Pero ya se acabó y me toca recibir todo lo que mereces Y abraza bien fuerte tu soledad Pensa bien delicioso a tu maldad Y hazle el amor a tu alma No soy el tígono de tu amor fatal Hoy decidí marcarme a otro lugar Y sacudir tu miserable sol Hoy, hoy, hoy Y yo dentro de mi vida quiero verte Soy mucho pa' tu vida Y te mando suerte Yo te bote bien lejos de mi mente Y espero nunca salga del basurero en el que en mí Ahora duerme ¡Un, dos, tres, dos! ¡Que viva Calamar! ¡Allá mojemos! ¡Dedíquese a los Jalín y a Laura! ¡Dedíquese a los Jalín y a Laura! Y arriba, 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 arriba ¡Nos vemos en diciembre! Y ahora doy el fuerte tu soledad Pisa bien delicioso a tu maldad Y hazle el amor a tu ambición No soy médico de tu amor fatal Hoy decidí marcharme a otro lugar Y sacudir tu miserable amor Hoy, hoy, ya meto Soy mucho pa' tu vida Quieres de mala suerte Yo te boté bien lejos de mi mente Y espero nunca salgas del basurero en el timín Ahora duerme Daniel, dame un poquito de armonía Y quiero ver a todo el mundo Arriba, 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 arriba Oye, Jalín Tiene la paloma Tiene la paloma Tiene la paloma Tiene la paloma Saludos, compadre Tiene la paloma 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 Tiene la paloma